¡Muy buenas plantitas del señor! ¿Qué tal están? Hoy vengo por aquí a jugar plantas contra zombies 2 con una planta que se ha equivocado de familia. Esta planta no sabe en qué familia está, pero no era la familia que ella quería, o por lo menos no lo sé. Ustedes díganmelo o también déjenme aquí abajo en los comentarios otras plantas que se han equivocado de familia y están en familias equivocadas. Así que, venga, ¡vamos allá! Y pues ya estamos por aquí en el nivel, gente. Tenemos al látigo wasabi, una planta que se ha equivocado de familia, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Porque, pues, está en la familia forzamenta. Esa familia se caracteriza, pues, por dar de puñetazos, por ser plantas cuerpo a cuerpo. Y lo que hace el látigo wasabi es utilizar su látigo de fuego. Su látigo de fuego para quemar a los zombies y hacerlos carbón. Así que, pues, por eso pienso que está en la familia equivocada, o más o menos quisieron mezclar ahí familias. Como que se mezcló un bonchó y de repente tuvo que ver con alguna otra plantita de fuego y salió el látigo wasabi. No lo sé. Ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues simplemente voy a poner otras plantas de relleno por aquí, porque solamente vamos a jugar con el látigo wasabi. Látigo wasabi. La planta que se equivocó de familia. Y, bueno, déjenme aquí abajo en los comentarios otras plantas que no están en su familia correcta. Porque esto podría grabar más videos y ya se me estaba ocurriendo otra planta que no debería de estar, pues, en la familia que la pusieron. Y, bueno, vamos a poner por aquí nuestro látigo wasabi. Creo que tiene dos cuadros de distancia, así que viene perfecto para cubrirnos, pues, esta zona. Además, en este nivel tengo cosas limitantes. No puedo gastar muchos soles y también no puedo dejar que los zombies pisen las flores. Así que, látigo wasabi, tienes muchos problemas. Tienes más problemas que soluciones. De hecho, a ver, tengo tantos problemas que no voy a poder aquí con esto. Por favor, látigo wasabi. Látigo wasabi. Hazles aquí de todo. Bien hecho. Bien, 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 bien. ¿Ya vieron cómo con su látigo quema a los zombies hasta la muerte? O sea, literalmente, es un látigo de fuego. Debería de estar en la familia piperita. Debería de estar en la familia piperita porque realmente quema a los zombies. No los está ni empujando, ni golpeando. Bueno, sí los golpea con su látigo, pero, como les digo, es una mezcla entre dos familias. Se puede decir que esta planta debería de ser, pues, de dos familias. De la familia wasabi. Digo, de la familia wasabi. De la familia piperita y de la familia forzamenta. ¿Se imaginan que hagan plantas con dos familias? Eso estaría genial para activarle, pues, doblementa. Se vuelven doblemente poderosas. Bueno, no fue tan difícil. La verdad es que látigo wasabi es una planta muy, muy buena del juego. Así que, vale la pena. Y, pues, es tan buena que hasta tiene dos familias. Yo creo que es adoptada. Yo creo que es adoptada, pero es genial. Bueno, nos pasamos este nivel. Ya está. ¿Te has pasado el reto? Yo creo que sí. Yo creo que podría terminar por aquel video, pero vamos a jugar un nivel más. A ver, ¿dónde podríamos probar más a esta plantita y que sea más difícil? ¿Dónde? Ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Dónde? ¿Dónde podemos demostrar que esta planta se equivocó? De familia. Aquí. Aquí, aquí. Aquí se equivocaron de familia. A ver, nivel 17. Vamos a ver si aquí puedo. Y aquí vamos a demostrarlo. Ponemos nuestro equipo. Y a por ellos. ¿Qué pasa en este mundo? Bueno, pues, las plantas se congelan. Las plantas se congelan y necesitan el calor de plantas, pues, de plantas de fuego. De plantas que den calor. Entonces, ¿qué pasa? Esta planta da calor. Esta planta da calor a las plantas que tiene a su lado. ¿Ya vieron? ¿Acaban de ver eso? A las plantas que tiene a su lado les está dando calorcito. Algo que hacen, pues, las plantas de fuego. Y también, obviamente, están viendo que no se congela esta planta. No se congela con las ventiscas. Y, pues, básicamente es mejor que incluso algunas otras plantas de fuego que ellas sí se congelan. Se congelan aquí y, pues, se han equivocado. Se han equivocado de familia. Aparte, ataca hacia atrás. Esta planta ya se me había olvidado que es tan buena. Y que fue, creo que, de mis primeras plantas que compré en el juego. Es increíble. Es increíble. Es increíble. ¿Ya vieron cómo da calor? ¿Cómo te calienta el cuerpo? Bueno. No. Esta planta está rotísima. ¿Cómo es que no la utilizo más a veces en mis videos? Creo que debería de salir más en los videos. Like si quieren más videos de látigo wasabi. Porque, la verdad, es increíble. Yo creo que no hay nivel que se le resista. Ataca a distancia. Quema a los zombies. Es inmune al hielo. Calienta otras plantas. Es de dos familias. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir de esta planta? Y más aparte, espérate, que ni siquiera les he mostrado su nutriente. Su nutriente hace daño de fuego en área. En área alrededor de la planta. Eso es lo malo. Porque tiene más distancia con su látigo normal que cuando utiliza su nutriente. Cuando utiliza su nutriente, nada más hace daño en área alrededor de la planta. Pero si lo hiciera latigazos hacia adelante, creo que estaría mucho mejor. Latigazos hacia adelante múltiples. Uf. Eso sí estaría potente. Bueno. Pues nos hemos pasado a otro nivel más. Otro nivel más con esta planta que se equivocó de familia. A ver. ¿Qué otro nivel? La puse a prueba en los niveles que me parecían más complicados para látigo wasabi. Salvaje oeste. Cuevas congeladas. ¿Dónde más la puedo probar? Vámonos a Playa de la Granola. Ya que ahí hay agua. Y pues las plantas... Las plantas de fuego no se llevan bien con el agua. A ver. Por aquí hay niveles muy difíciles. De hecho, justamente creo que el 20. A ver, el 20 es muy difícil, ¿no? A ver si me dejan utilizar las plantas que yo quiera. Creo que sí. Me dejan. Y pues volvemos a poner el mismo equipo. No seleccionamos nenúfares. Nos dan igual. Nos dan completamente igual porque tenemos ya de hecho suficientes nenúfares. ¿En serio? Sí. Porque a estos les das nutrientes y se vuelven más. Se multiplican como ratones. A ver, vamos a poner pues nuestros látigos wasabi sin miedo al éxito. Los podría poner incluso en la línea de hasta atrás y esperar a que los zombies vengan a por mí. Pero con la cara destapada. Zombies feos. No, no, no. Nosotros somos de destruirles. De destruirles con nuestros látigos. Latigosos. Nuestros látigos wasabis. De hecho, ¿qué es wasabi? Me suena a algo que se come en el sushi, ¿no? ¿Ustedes comen sushi? Yo no. Me da un poquito de asco. Pero yo sé que es muy rico. O sea, yo sé que es muy rico, pero para la gente que le gusta. Obviamente. Si no te gusta, pues cualquier cosa te vas a ver a popó. A ver, ya está. Vamos a intentar ganar. A ver, ¿se le puede poner una calabaza aquí? Oh, está muy defendido ese látigo wasabi, ¿eh? Y más aparte puede seguir atacando a través de la calabaza. Sin quemar la calabaza, ¿eh? A ver, increíble. Increíble. Por favor, zombies, vengan más rápido que les quiero partir el cráneo. Y denme un nutriente, por favor. Un nutriente. No, ¿qué hice ahí? No era lo que yo quería. Denme un nutriente. Ahí viene el nutriente. Y voy a poner más calabazas para que esto esté súper defendido. Está defendido el nenúfar. Está defendido el látigo wasabi. Esta planta está rota también, la calabaza. Literalmente está rota, está cuarteada, está picada con un cuchillo. Ahí vienen zombies acuáticos, ¿eh? Ellos piensan que pueden hacernos algo. Pero lo que no saben es que tenemos la defensa absoluta. Ya tengo nutriente, espérate, que voy a utilizarlo aquí. Y pues ahora podemos poner otro látigo wasabi acá. Y otro por acá. Mira, salió nada más para morir. No, gente. Esta planta está muy rota. Esta planta, se los dije, esta planta no pertenece a la familia donde pertenece. Esta familia la adoptó. A ver, ya está. Ponemos por aquí esto. Y tenemos de todo, ¿eh? A ver. Tenemos un equipo muy... Bueno, no importa. No importa porque si pongo estas cosas... Aunque los pulpos nos conviertan en pulpos... Miren cómo nos desconvertimos. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Increíble. Increíble. Esto es algo que no verán. Que no verán sus ojos. A ver, vengan. Venid a por mí. Igual y hay problemas por aquí, ¿eh? Porque tengo dos plantas que no están en nenúfares. Pero eso se soluciona. ¿Cómo? Pues poniéndole aquí nutriente. Y ya está. Ya tiene nenúfar. Abajo, una de las dos plantas. Ya ganamos, ¿no? Yo diría que sí, pero este nivel es muy largo. Este nivel es como para tocártelas. En los pies. Oh, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Esta planta no tiene problemas. No tiene problemas con el agua. Aunque creo que una de ellas sí. Sí, sí, sí. Me van a... Me van a arrastrar al infinito y más allá. No, y cuando eso pase voy a llorar. Toma. A ver, ahí sigue el pulpo dándonos por saco, ¿eh? Ahí sigue el pulpo pulpeándonos. El pulposo. No puede con nosotros. No pueden, no pueden. Mira, wasabi. Wasabi con unos camaroncitos. De hecho, estos son compañeros. El zombie pulpo. El zombie pulpo convierte en sushi al otro. Al wasabi. Es como pelea. Pelea de sushis. Es pelea de sushis, pero no pueden con nosotros. Ya se los dije. Y aquí pues voy a poner otro. ¿Por qué? Porque puedo. A ver, ¿dónde más nos hacía falta un... Un nenúfar ahí? Miren, ya tenemos ahí nuestro nenúfar. Y puedo poner otro pues por acá. Tenemos aquí un equipo que es intratable. O sea, solamente porque no puedo ponerlos más adelante. Si los hubiera puesto más adelante o si hubieran habido unos nenúfares aquí adelante. Yo hubiera destrozado a estos pulpos o a estos zombies más rápido que nadie. Más rápido de lo que vienen esos zombies. Porque vienen súper lento. Le di velocidad a esto, por favor. ¿Qué pasa? Que no se... No se apuran. Vienen como que con calmita. Disfrutando del sol. Disfrutando de la playa. Bueno, ya viene la última oleada. A ver, muchos dirán. Esta oleada va a ser súper difícil. Viene un gigante. Vienen hartos niños. Bueno, en este caso son niñas. Niñas sirenas zombies. Pues va a ser muy difícil. Por favor. Eso es que no conocen al látigo wasabi. Látigo wasabi se desayuna estos pescados. Se los desayuna como si fueran pues pescaditos. Pescaditos fritos. Ya está. Increíble. Buena partida. Bien jugados zombies. Pero no son rivales para el látigo wasabi. Una planta que no debería de estar en esta familia. Creo yo. No debería de estar en esta familia. Es muy buena para esta familia. O más bien dicho. Debería de tener dos familias, ¿no? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues nos llevamos por aquí nuestra recompensa. En este caso una cabeza de zombie que la acabamos de quitar. Y nos da semillas. Nos da unas cuantas semillas. Más aparte creo que completamos cosas. A ver. Ahí está. Nos llevamos cuatro y tres semillas de lanza plátanos y guacadrilo. Así que espero que les haya gustado un montón este video. Déjenme aquí abajo en los comentarios pues más ideas para otros videos. Guapos, guapísimos, guapardos. Y sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao.